A ritmo acelerado en Cartago adelanta las labores de reparación de un daño en el sistema de alcantarillado en la carrera cuarta entre calles 19 y 20 del barrio El Llano, que venía generando problemas en el sector por el levantamiento de las losas de concreto en la vía, lo que podría causar accidentes. Agradecer disculpas a la comunidad y a los habitantes del sector del Llano, más que todo aquí en la carrera cuarta entre calle 19 y 20, por las molestias causadas. Ya se empezó a hacer las actividades de rehabilitación de una cometida domiciliaria que presentaba afectación en su tubería principal, la cual estaba generando socavación por debajo de las losas de concreto de la infraestructura vial. La intervención se hizo teniendo en cuenta el tráfico pesado que circula por el sector, lo que ponía en riesgo la estabilidad de la vía. Se consideró necesario realizar esta intervención, dado el peligro inminente que representaba dejar estas losas que se encuentran en el aire y dado que el tráfico de carga pesada que transita por este sector podría ocasionar algún accidente y el colapso de esta estructura vial. Estas son las vías alternas que se pueden utilizar mientras duran los trabajos. Bueno, los que vienen por toda la carrera cuarta, hay tres alternativas, la calle 17 para tomar la vía del parque lineal, la carrera segunda hasta la calle 20 y poder salir en la carrera cuarta con calle 20 a los sectores de la comuna 7. También los que van para los lados del Mariscal está la calle 18 con carrera cuarta, eso los direcciona a los sectores de Mariscal, El Limonar y parte de Laureles, Laureles y Argos. Y los que se direccionan hacia la parte baja de Guayacanes está la calle 19, interceptando con el parque lineal y ahí están los sectores de la Independencia y Álamos.